Bueno amigos, aquí estoy con Brandon, esta es la segunda parte del video, hice uno en la tarde, donde hice el pronóstico Yo no me equivoqué en ninguno porque Estados Unidos ganó, pero Panamá no jugó como debería haber jugado Pero que le dije yo de México de Honduras, 2 a 0 Y ellos jugaron exactamente como yo les dije que iban a jugar, se iban a echar atrás, iban a defenderse Pero tarde o temprano se iban a cansar Y ya al final, los últimos 15 minutos del tiempo extra, vieron que no hicieron absolutamente nada porque las piernas ya no aguantaron Y es así como juega Honduras, pero hay que decirle una cosa Jugaron un buen partido, le pusieron corazón, le pusieron corazón y bueno, le pusieron pierna también, verdad Pero sin embargo, 2 a 0 quedó el partido Entonces felicidades a todos los mexicanos Ahora van contra los Estados Unidos Y yo no sé, pero me hace pensar que la van a tener más fácil contra los Estados Unidos Porque los Estados Unidos no hizo nada contra Panamá Solo fue el gol, ese es todo No hizo nada, nada, nada Y un gol de Guasa Porque Panamá entró jugando como que tenía miedo a saber que le pasó Pero esa es la mentalidad de los jugadores, miren Pero si México, Honduras, exactamente como yo dije Una persona en punta, el resto atrás Y cuando sacaron, cuando hicieron, metieron a Kovic Que es un gran goleador, que hacen Sacan al delantero para dejarlo solo otra vez Esa era la estrategia Pero la estrategia se les fue mal Porque los que andaban buscando irse a los penales Y se les fue mal Entonces felicidades como dije a todos los mexicanos Seguen adelante Ah, se me olvidó decirles Que ya por fin tengo Twitter Es que lo que piensa un punto TV tenía Twitter Pero ahora tengo Felipe Rey Tyson Así como mi nombre de YouTube Así es mi Twitter ahora Si me quieren seguir Ok, hasta luego Los quiero mucho ¿Dónde está el bate? ¿Dónde está el bate? Oh oh, mi esposa me va a matar Mejor voy a apagar esto ahorita ¿Dónde está el bate? Mejor Hey, tengo que apagar esto ahorita Porque tengo que ir a correr Sí, sí, suscribe rápido Suscribe rápido Nos vemos